¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan, al aparato. Hoy ha tocado levantarse. Really, early in the morning. Bueno, tocaba ir al aeropuerto. Hay una cosilla que no se puede contar. Tiene que ver con medios de comunicación, con deporte, con un rodaje que llevamos mucho tiempo haciendo. Con bastantes locuras. Y estos días iré enseñando un poco la cosa. Pero, antes de todo, antes de empezar y antes de volar a Oporto, que es hasta... Hasta... ¡Hacia! Hasta... ¡Hacia! ¡Hacia donde estoy yendo! Es que estoy un poco dormido. Toca un buen desayuno. A ver, igual me he pasado y si me he ido un poco de las manos. Aquí no están los zumos de barri, pero bueno, aquí también venden cosillas así. Bocadillo, café con leche y un par de manzanas. Igual sí que se me ha ido un poco de las manos el tema del desayuno. Pero es que, claro, quemé un veintipico mil calorías en la Madrid-Lisboa. Entonces estos días toca alimentarse porque tengo más hambre que un perrillo chico. ¡Suscríbete al canal! A ver, el de en medio, el que desgrava acá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, perdón! ¡Hostia, no! ¡Joder, estoy callado! Vale. ¡Canta un poco! Portagem, llegando a Portagem, llegando a Portagem. Pásame unos cartos a todo esto. ¿Qué es lo de bueno? Hostia, voy con unos gallegos que son medio portugueses, que además están todo el día falando. Bueno, yo soy tan masoca que el otro día llego a Lisboa, vuelvo a Barcelona tres días a correr en la agencia y ¿dónde estoy ahora? En Oporto, me cago en la puta muela, al final me voy a conocer por... ¡PORTUGAL! ¡PORTUGAL! Bueno, son parte del equipo de rodaje de esto que no se puede contar, que ya me diréis cuándo se puede desembargar esto, coño, que llevo meses aquí. ¡Ay, no se puede contar, no se puede contar! ¡Pronto, pronto, pronto, pronto! Pronto, pronto la revista. Nos vamos de rodaje y hoy os anuncio la gira de la Madrid-Lisboa, y las ciudades, y lo que llevaremos, y las salas que nos faltan todas. Ha costado un poco, pero ya estamos en el hotel y aquí tenemos la habitación. Y os la quería enseñar un poquito, porque es como una habitación, con todos los respetos, pero como de otro siglo. Primero que aquí, bueno, se duerme sin la cosa esta del cojín, sin la almohada. Segundo que, hostia, el look es como un poco retro, ¿no? Como eso, como de otro siglo. Yo sí que soy de otro siglo, y, ojo, cuidado, lo mejor que tiene es que, a pesar de que todo es un poco de otra época... ¡Oh! 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 ¡Moderfuckers! ¡Tiene bañera! Otra de las cosas muy top que tienen es que hay una especie de secador aquí, al lado de la tele. Que dices, aquí trabajando, aquí secador, aquí tele. Bueno, a mí la verdad es que los hoteles me da igual, sean lo viejos que sean, mientras tengan una bañerita, esto sí. Bueno, señores, vamos para la gira. A ver, ¿de qué va esta gira? Va a ser la gira del documental de la Madrid-Lisboa. Vamos a llevar, como siempre, Vivir es la polla, vamos a llevar el mallote, la gorra de actitud, todo eso. Y lo que haremos es que en cada ciudad estaremos desde 5 hasta las 8 de la tarde firmando, con fotos, abrazos, alguna felicitación también. ¡Gracias! ¡Felicidades a Juan puto! Bueno, esas cosas que hacemos y que nos lo pasamos también. Y a partir de las 8, pase del documental, siempre gratis. Y los días en que se haga por la mañana, porque es fin de semana y hacemos mañana y tarde, pues de 10 a 1, firma de libros, fotos, abrazos, besos, sobornos, jamones, y de 1 a 2, pase del documental, también siempre gratis. Entonces, ¿cuáles son las fechas? Espera que ahora tengo que mirar la chuletilla, ¿eh? La primera parte de la gira va a ser desde el día 13 de octubre hasta el día 20 de octubre. Esto quiere decir, espera que hablo el calendario, desde el jueves día 13 de octubre hasta el jueves día 20 de octubre. Entonces, necesitamos vuestra ayuda, porque hay algunas ciudades que están confirmadas y otras que todavía no están confirmadas del todo y otras que directamente no tenemos sala. Lo dejo aquí abajo para que nos ayudéis a compartirlo, a preguntar, etcétera y tal, ¿eh? Y con las fechas. Día 13 del 10, Castellón, no tenemos sala. Necesitamos que si tenéis alguna sala en alguna de las ciudades que diré ahora, mandéis un mail a alexandra.com. Menoscabeza.com Entonces, Castellón, 13 del 10, nos falta sala. Valencia, 14 del 10, nos falta sala. Alicante, 15 del 10, ¡ep! Tenemos confirmado. Y esto es por la mañana. Murcia, 15 del 10, por la tarde, no tenemos sala. Almería, 16 del 10, por la mañana, confirmado. Málaga, 16 del 10, por la tarde, nos hace falta sala. Granada, 17 del 10, por la tarde. Bueno, todos estos, los que no digo nada, siempre es por la tarde. Granada, 17 del 10, confirmado. Cádiz, 18 del 10, confirmado. Madrid, 19 del 10, confirmado. Barcelona, 20 del 10, sala. Nos hace falta sala en nuestra ciudad. ¡Ay, la madre que parió el diablo! Bueno, esta es la primera parte de la gira. Luego habrá una segunda parte de la gira que será Tarragona, 31 del 10, nos falta sala. Lleida, 1 del 11, nos falta sala. Girona, 2 del 11, nos falta sala. Zaragoza, 3 del 11, confirmado. León, 4 del 11, confirmado. Gijón, 5 del 11, nos falta sala. Oviedo, 5 del 11, por la tarde, nos falta sala. Coruña o Santander, 6 del 11, por la mañana, nos falta sala. Y Vigo o Bilbao, 6 del 11, nos falta sala. Entonces, mail a alexandra.com si tenéis alguna sala disponible en cualquier de estos sitios. Hombre, a priori que sea una sala para unas 100 personas, que haya un buen audio y un buen tal. Nosotros ponemos la furgo, ponemos los kilómetros, ponemos el viaje, ponemos las comidas, ponemos una charla que... Y vendremos con Miguel. Bueno, no sé si podrá venir a todas las ciudades, pero Miguel se viene con nosotros, Pela se viene con nosotros, Horatio se viene con nosotros. Y, joder, sería un lujazo que en todos estos sitios donde aún estamos buscando sala, pues tanto si tenéis un contacto como tal, alexandra.com. Donde no consigamos sala, pues no iremos, porque no lo podemos hacer al aire libre. Sí que podemos llegar ahí y decir, ¡Ey, en la Plaza del Pueblo os vamos a contar nuestra experiencia! Pero queda un poco más, ¿no? A ver... ¿Diga? No hay más llamadas. Por cierto, entre todos los que compartáis el vídeo, tanto lo que queda de esta semana, se sigue sorteando el mallot de Vivir es la polla que llevé y el mallot de Retro Cycle que llevaba Miguelón. Porque estos días aún nos vamos a ir enseñando cosas de carrera para que se os pongan los dientes largos de cara al documental de la semana que viene.